Si usted considera, y lo que considera es un agravio al INDEC y a los trabajadores del INDEC, que el INDEC miente, que entonces lo diga formalmente, justifique por qué y diga cómo hay que modificarlo. Porque nosotros estamos orgullosos de un INDEC que hoy está diciendo la verdad. Y esos son los datos que yo leo, son todos datos oficiales del Estado argentino. Contrario a lo que pasaba antes cuando se decía, la Presidenta en persona, que la pobreza era el 5%, como lo dijo la FAO en Italia. Con lo cual rechazo absolutamente la idea, la insinuación permanente de que su percepción sea más fina que la del INDEC. La del INDEC para nosotros es la herramienta de medición con la cual vamos a diseñar y evaluar políticas públicas. Diputado Solana, respecto al PAMI, la fundación del PAMI se creó como figura jurídica para poder operar los hospitales bicentenarios y dar solución a un problema que el gobierno anterior no había resuelto. Incluyendo a todos los empleados en los convenios correspondientes. No significa bajo ningún punto un recorte del gasto. No hubo un recorte en el PAMI. El presupuesto creció en términos reales en el 2016 y 2017. No hubo un recorte, una disminución, o no sé cuál fue la palabra que usó, respecto a masivos recortes de medicamentos, continúan siendo 50, 60, 80 y 100% de cobertura dependiendo del medicamento. Y estamos justamente saneando el PAMI, cosa que creemos que es absolutamente central para todos sus afiliados y todos los argentinos. La deuda a prestadores privados ya fue saldada. Hoy no hay deuda vencida sin pago. Los deudas hospitales de autogestión pública se están saldando a medida que se presentan las declaraciones juradas de los prestadores que no iniciaron su reclamo vía superintendencia de servicios de salud para informar cuotas. Para todos los demás prestadores se pagaron todas las facturas presentadas y exigibles a la fecha. Nos puede mandar más información de la deuda que a ustedes se refiere. Esta es la información general. Sin ningún problema lo hablaremos para ver si se enmarcan estas respuestas generales o hay alguna otra situación con el señor Casinotti. La cuestión del puente de la ruta segura, en cada una de las obras que usted plantea, variante Gualeguay, la ruta segura 12 se encuentra en el presupuesto, incluyendo la circunvalación, lo que tiene que ver con el puente Paraná-Santa Fe. Ahora, antes de irme, se lo pasamos. Respecto, primero, Vialidad Nacional, lo mismo que le dije antes, damos absoluta tranquilidad, justamente una Vialidad Nacional orgullosa de que hoy se esté trabajando como se está trabajando, logrando jerarquizar y poner a Vialidad Nacional de vuelta en el rol de orgullo nacional y no en el lugar donde se asocia muchas veces a las obras que después tienen que explicarse en tribunales o que no se hacen. Con lo cual no hay ningún tipo de riesgo, ni de vaciamiento, ni nada que no sea seguir jerarquizando y fortaleciendo Vialidad Nacional. En materia, ya le dije, diputado, le dije, no hay ninguna posibilidad de nada que sea de vaciar, ni privatizar, ni debilitar la Vialidad Nacional. Se puede quedar con toda la tranquilidad. Respecto a Salto Grande, es un condominio internacional, tiene como principal función la producción de energía para los dos países, el transporte de energía para el ámbito del Mercosur, la ley nacional 24.954, aprobada por el Congreso, el resultado económico de la producción de Salto Grande, deducido los gastos de operación y mantenimiento, regalías y costos, es distribuido entre emisiones 5%, corrientes 27,5% y entre ríos 67,5%. El gobierno ha realizado además lo necesario para que Salto Grande cumpla los cometidos, establecidos a partir del convenio de 1946, y particularmente entre ríos, reciba los beneficios que le corresponden a este aprovechamiento binacional. Respecto al puente Paraná-Santa Fe, el plan tiene que ver con ir con PPP. La ley es nuestra respuesta, diputado. Diputado, no diario. La ley es nuestra respuesta. ¿Validamos y comalidamos la postura de la ley? ¿Queremos?